¿Quién es ese? Seneca. ¿Y a dónde va? ¡Seneca! ¡Seneca! ¡Alto! ¡Alto! ¡Fuera! Seneca, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Me voy a Gaita. Pero no te puedes perder el espectáculo y además mi madre quiere mandarme a la guerra. ¡Ja, ja! Ese era el regalito. No me zayeras. Tú lo has querido. No, Seneca, no te vayas. Salgo por el bien del pueblo. No me vengas con leches. Te regalo una villa. Me sacrificaré una vez más. No habrá guerra. ¿Dónde está? ¿Junto al mar? No, en el campo. ¿Te va? Sí, lo prefiero. Ah, tú me gustas Seneca porque todo te parece bien, pero ve a aplacar a mi madre.